Bueno Gonzalo, una vuelta muy movida, ¿no? Sí, demasiado, la verdad es que sí, ¿no? Una vuelta en la que haces cinco verdis y un eagle y solo es capaz de hacer más uno, pues es una vuelta pues con demasiados altibajos y sobre todo demasiados bajos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, al principio ha sido un poco el pad que me estaba volviendo loco y al final el cansancio y empecé a pegar unos hierros asquerosamente asquerosos y bueno, es lo que hay, mañana pues intentar salir a hacer una buena vuelta y bueno, intentar escalar posiciones o sea, te iba a ser una lástima porque hoy el campo estaba bastante accesible ¿Algo que mejorar en concreto para mañana? Es decir, con este clic se va a solucionar todo Ya con la lista, vamos a sacar aquí el... Bueno, yo creo que estoy driveando bastante bien, para mis estándares estoy pegándole muy bien al drive creo que tengo que mejorar bastante con los hierros, especialmente hoy hoy he pegado golpes con los hierros bastante pobres y luego el approach y el pad estoy el approach, approachando regular es verdad que los antegrines están un poco blanditos y bueno, pues no incitan demasiado a ser agresivo pero bueno, creo que sí, que tengo bastante que mejorar estoy ahora mismo en un momento de mi juego que, bueno, que estoy ahí un poco estancado como quien dice a ver si encuentro algo que empiezo a, no sé, a ver un poquito la luz al final del túnel porque como te digo, estoy pegando golpes muy muy buenos pero por otro lado estoy pegando golpes muy pobres y al final, pues bueno, de ahí tantos errores en la tarjeta, ¿no? pero bueno, no queda otra que seguir mirando hacia adelante y a ver si cambia las tornas Venga, suerte Gracias